Fundado en el discurso de la Rodista Montenegro de Santo Domingo y de San Bartolomé de la Carta, el padre de Vitoria, digamos, se eligió en el fundador del Derecho Internacional Público Moderno. Ahora, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se requiere fundamentalmente a es un atributo inherente a los seres humanos, reconocidos o no por la ley que le es impensable para los seres humanos. Se ve, pero no se le es, pero no importa. Me voy, me voy.